Este año nos ha tocado ser la especie que mejor se adapta a un gran cambio. Así que este año nos toca disfrutar la migración desde casa. No tienes excusa, desde tu terraza, desde tu balcón, desde tu ventana, de cualquier manera. Cuentas con la oportunidad de conocer de cerca la fauna urbana. Y con la gran cantidad de aves migratorias que llegan estos días, puede llevarte grandes sorpresas. Durante el confinamiento, utilice las herramientas que SEO Beer Life ponen a tu disposición. Desde la plataforma de ciencia ciudadana Iber, podemos registrar las especies que damos desde nuestra ventana, tanto en nuestro ordenador como en nuestro dispositivo portátil. Usando el identificador de aves de SEO Beer Life, podrás ponerle nombre a esa ave que no pudiste identificar en su momento. Descubrir las aves de paisaje sonoro en nuestras ciudades es muy fácil, con habitaciones como se lo canto o beber negro. Contáis con múltiples alternativas para disfrutar en familia y seguir educando a los más pequeños de vuestras casas. Daria andas sueltas a tu imaginación para seguir con nuestras decisiones sonitológicas. Desde el grupo local SEO Huelva, nos animamos a no desesperar. A seguir apostando por la conservación de las aves. A vaciar tu cabeza de preocupaciones y llenarla de pájaros. El grupo local SEO Huelva, volveremos con más fuerza. Únete a nosotros. Únete. A SEO Beer Life. Esta primavera, mis pajaritas de papel y el grupo local SEO Huelva, nos quedamos en el nido. ¡Queda el nido! ¡Queda el nido! ¡Queda el nido!